Una consulta, dime por qué sigues amándome Si yo te fallo una y otra vez Si sigues ahí, otra pregunta ¿Con qué estrategia yo te enamoré Si más de mil veces te sigo infiel Y detrás de mí sigues Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y detrás de mí sigues Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y detrás de mí Sigues amándome Mientras yo sigo alegándome Tu amor va expandiéndose Va corriendo tras de mí No más te fatigas Dime cómo tú le haces Para regalar tanto amor Convirtiendo mi falta en un eslabón Para darme a ti A ti A ti Dime qué es lo que tienes tú Para perdonarme Tú nunca paras de amarme Es que nunca comprendo Porque tú tan perfecto Tú me aguantas tanto Tanto que pienso que te espanto Pero tú olvidas tú el desencanto Tú mi Romeo y yo ni soy santo Quiero aprender tus maneras y tu forma de ser Y pasión caminando por la sangre derramada gota a gota Tu amor brota y brota y nunca se agota Oh, 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 oh Y detrás de mí sigues amándome Mientras yo sigo alegándome Tu amor va expandiéndose Va corriendo detrás de mí Jamás te fatigas Dime cómo tú le haces Para regalar tanto amor Convirtiendo mi falta en un eslabón Para darme a ti, a ti A ti, yeah Yeah, girl Dímelo yo Oh, no, no, no